Potrillada de Cuadra Santa Helena, ejemplares criados en 2018 y que serán presentados en la subasta de añales los últimos días de agosto en el hipódromo de las Américas. Amigos de Cuestres, continuamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes desde Cuadra Santa Helena, con ustedes esta hermosa potranca, hija de Water's Edge en la yegua Rocket Panther por Panther Mountain. Ahorita que la ingresaban para mostrárnoslas, ya hasta comentaban que ya trae lumbre en las patas, ya quiere, ya le urge. Esta hermosa potranca que están viendo, es hija de Water's Edge en la yegua Rocket Panther por el semental Panther Mountain. De crianza de Cuadra Santa Helena, aquí en Xignahuapan, Puebla. Ejemplares criados en el año 2018 y que serán presentados en la subasta de añales a finales de agosto del presente año. Crianza Nacional, cuadra de Santa Helena, esta potranquita es hija de Water's Edge en la yegua Rocket Panther por Panther Mountain. Hermosa camada, criada en 2018. Amigos, con esta hermosa potranca, es como terminamos la presentación de la camada de ejemplares criados 2018. 2018, aquí en Rancho Santa Helena, en Xignahuapan, Puebla. No puedo yo terminar transmisión sin antes agradecer a todo el equipo, a todos los muchachos que nos dieron las facilidades, que nos presentaron a todos los ejemplares, sobre todo a Joaquín Peláez que nos brindó la confianza y la atención de poder venir a visitar sus instalaciones y no solamente ello, poder presentar a todos ustedes, los seguidores de Cuestres TV, su página, a los ejemplares criados en el 2018 aquí en Santa Helena y que serán presentados en la subasta de añales en agosto del presente año. El último ejemplar es una hija de Water's Edge en la yegua Coronas Race Bar por Coronas For Me. Noten sus orejitas. La verdad es que este ejemplar, esta hermosa potranca me llamó muchísimo la atención desde que entró. Miren nada más. Hija de Water's Edge en la yegua Coronas Race Bar por Coronas For Me. Crianza, Santa Helena, Xignahuapan, Puebla. Ahora, todos los ejemplares que hemos presentado para ustedes el día de hoy son la camada de ejemplares criados en el año 2018 y que serán presentados para todos ustedes en la subasta de añales en agosto del presente año. Esta hermosa potranca, insisto, es hija de Water's Edge en la yegua Coronas Race Bar por Coronas For Me. Hace un momento, incluso al principio de la transmisión, le tomé su mejor pose. Quien no vio el comienzo, ojalá pudiera ponerle rewind. A ver si otra vez nos regala una imagen del recuerdo. Dicen por ahí que también de la vista nace el amor, además de que conocemos el prestigio de la cuadra Santa Helena, que están haciendo las cosas bastante bien. Otranca hija de Water's Edge en la yegua Coronas Race Bar por Coronas For Me. Otro potrillo hermoso, miren nada más. Fly, yes, fly, su padre, su madre la yegua en Snowing por el semental Native Cartel. Ejemplar de la crianza de cuadra Santa Helena aquí en Chignahuapan, Puebla. Miren nada más qué bonito animal. Ejemplares criados en 2018. Serán presentados en la subasta de añales en este 2019 a finales de agosto. Me preguntaban ayer acerca de las características. Bueno, finalmente todos los ejemplares tienen una hermosa composición a pesar de su corta edad. Aquí tenemos su padre es Fly, yes, fly, en la yegua en Snowing por Native Cartel. Recuerden que estos videos de Cuestres van a permanecer dentro de la red social de Facebook. Posteriormente los vamos a subir también a YouTube, al canal Los Alurín Ecuestres TV para darles mayor difusión. La idea es que la crianza nacional siga creciendo. Su padre es Fly, yes, fly, en la yegua en Snowing por Native Cartel. Crianza, cuadra Santa Helena. Continuamos desde las instalaciones de Santa Helena. Ahora presentamos este ejemplar hijo de Cartel Suces en la yegua Adalidas Panther. Mucha gente me ha preguntado por si tenemos la posibilidad de ofrecer algún ejemplar Panther Mountain. Pues aquí, aquí la tiene enfrente a todos ustedes. Insisto, este es un hijo de Cartel Suces en la yegua Adalidas Panther por Panther Mountain. Tain. Orgullo de la crianza nacional de cuadra Santa Helena. Miren nada más. Su mejor pose para todos ustedes que están siguiendo esta transmisión completamente en vivo. Agradecemos a todo el equipo de cuadra Santa Helena las facilidades y la oportunidad que le otorgan a Ecuestres para presentar la podillada creada en el año 2018 y que serán presentados a la subasta del Hipódromo de las Américas a finales de agosto del presente año. Con ustedes, amigos, un ejemplar hijo de Cartel Suces en la yegua Adalidas Panther por Panther Mountain. Miren nada más. Mejor imposible. Se parece a su papá. Este potro es hijo de Cartel Suces por Menage Minas. Menage Minas Misdash, perdón. Por Executive Minas. Repito, este ejemplar es hijo de Cartel Suces. En la yegua Minas Misdash por Executive Minas. Crianza de cuadra Santa Helena creado en el año 2018 y que será presentado, como lo hemos venido mencionando, en la subasta de añales. Ejemplares criados en México en el año 2018. Aquí, en cuadra Santa Helena, Chignahuapan, Puebla. Hermoso ejemplar, sin duda. Hijo de Cartel Suces en Minas Misdash por Executive Minas. El 99.9% de los ejemplares de cuadra Santa Helena aún no tienen nombre, a excepción de uno que presentamos hace un momento con el nombre del Canelo Álvarez. Pero, finalmente, ustedes aquí tendrán los videos de respaldo. Para cuando estos lleguen a la subasta de añales, en dado caso de que ustedes estén interesados, pueden poner en contacto con la gente de cuadra Santa Helena, donde estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes, presentando la camada 2018 de los ejemplares criados por cuadra Santa Helena. Hijo de Cartel Suces, en la yuegua Minas Misdash por Executive Minas. Este ejemplar es hijo del semental Cartel Suces. En la yuegua Travel Alert por Separatist. Dato curioso, para que ustedes lo consideren, para que lo tomen en cuenta, este ejemplar. Hijo de Cartel Suces y de Travel Alert por Separatist. Este es hermano del guache. No sé si ustedes recordarán aquel tordillo ganador del Futurity de don Javier Rosique. Bueno, pues aquí tenemos frente a ustedes un hermano del guache. Aquel campeón, aquel moro campeón del Futurity de Javier Rosique, que ahora lo conocimos con el nombre del guache. Es hermano de este ejemplar, que es hijo de Cartel Suces, en la yuegua Travel Alert por Separatist. Con ustedes un hermano del guache. Un ejemplar hijo de Cartel Suces, en la yuegua Travel Alert por Separatist. Crianza Cuadra Santelena, Xignahuapan, Puebla, México, para todos ustedes. Este ejemplar que voy a presentar a ustedes, posiblemente sea el único que ya lleva un nombre a la subasta. Conocido aquí en su criadero como el Canelo Álvarez. Vamos a ver si persiste con la idea de mantenerlo con este nombre. Pero por qué no, vamos a nominarlo así. Con ustedes el Canelo Álvarez, hijo de Fly Yes Fly, por Simple Fly, por Straw Fly Special. De la Crianza en México. De Cuadra Santa Elena. Desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes, desde Xignahuapan, Puebla. Con la potrillada criada en el año 2018. Y que será presentada en la subasta de añales a finales de agosto del primer año. El Canelo Álvarez, como lo mencionan a este potillo, es un hijo de Fly Yes Fly, en la yegua Simple Fly, por Straw Fly Special. Cada vez que menciono al semental Straw Fly Special, se me viene a la mente mi amigo, Polo Cabrera, de asesoría en genética y quina. Quien es la línea sanguínea que le gusta mucho seguir. El Canelo Álvarez, criado en México, aquí en Cuadra Santa Elena, Xignahuapan, Puebla. Hijo de Fly Yes Fly, por Simple Fly, por Straw Fly Special. Desconocemos si conservará el nombre del Canelo Álvarez, pero así lo conocen en su criadero. Y así lo traemos para todos ustedes. De hecho, su mejor postura. Víctor, si pudieran ponerse en contacto conmigo al término de la transmisión en una hora, yo para precios realmente desconozco. Pero sí, sí puedo yo ponerlos en contacto, aprovechando que estamos aquí. Entonces, si quieres, Víctor, échame una llamadita al término de la transmisión. Sí, Álvaro, está impresionante. Además, el color. Te digo que de toda la potrillada, de toda la camada 2018, es el único que le han puesto nombre, el Canelo Álvarez. Hijo de Fly, Yes Fly, por Simple Fly, por Straw Fly Special. Miren nada más. Y le gusta, le gusta. Miren nada más. Qué chulada de poste. Nuestro sitio de recuestes se ve completamente en vivo para todos ustedes. La camada 2018, de los ejemplares criados aquí en Cuadra Santa Elena. No se olviden de este, el Canelo Álvarez, que se despide de ustedes. Amigos, estamos de regreso desde las instalaciones de Cuadra Santa Elena en Chignahuapan, Puebla. La siguiente ejemplar, es una hija de Fly, Yes Fly en la yegua Teller Yourself por Teller Cartel. Queremos recalcar que su madre Teller Yourself tuvo un índice de velocidad de 98 en el hipódromo de las Américas. Muy buena estampa de este ejemplar. Que reiteramos, es una hija de Fly, Yes Fly en la yegua Teller Yourself por Teller Cartel. Ejemplares criados en México, en las instalaciones de Cuadra Santa Elena en Chignahuapan, Puebla. Ejemplares de un año, que serán presentados en la subasta de añales a finales de agosto, dentro del hipódromo de las Américas. Muy bonita conformación a pesar de la edad. Hija de Fly, Yes Fly, en la yegua Teller Yourself por Teller Cartel. Nosotros seguimos creyendo, o al menos nos ilusionamos con el crecimiento que ha tenido la crianza del caballo cuarto de milla en nuestro país. Y que percibo, o al menos sueño, que en algún momento un ejemplar criado en México se va a convertir en el terror y el azote, como en alguna ocasión lo fue Beduino. Fíjense, sin ser cuarto de milla, lo que se logró. Hija de Fly, Yes Fly, en la yegua Teller Yourself por Teller Cartel, de la crianza de Cuadra Santa Elena. Amigos ecuestres, nosotros estamos presentando en esta ocasión la potrillada, criada en el año 2018, aquí en Cuadra Santa Elena. Con ustedes tengo un ejemplar, hijo de Fly, Yes Fly, en la yegua She's All Corona por Coronacartel. Su padre es el semental, Fly, Yes Fly. Su madre es She's All Corona, siendo una yegua. Coronacartel. Criado en México. Por Cuadra Santa Elena y que estará presente a finales de agosto en la subasta de añales 2019. Hijo de Fly, Yes Fly, en la yegua She's All Corona por Coronacartel. Transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Cuadra Santa Elena en Xignahuapan, Puebla. No hay más que un poquito estén. ¡Suscríbete!